Más de uno Puerto Llano con Julián Camacho Pues aquí estamos con todos ustedes, me dirijo también a los televidentes de IMAX Televisión que estamos emitiendo en directo para la provincia de Ciudad Real y también a través de Onda Cero Puerto Llano Y vamos a hablar de las actitudes, de las consecuencias, de lo que se acordó en el último pleno del Ayuntamiento de Puerto Llano y para ello tenemos a don Jesús Manchón que es concejal de vivienda, sanidad, también consumo, planes de empleo y formación y además es el portavoz de Izquierda Unida. Don Jesús, buenos días. Muy buenos días, don Julián. Pues me alegro verte. Igualmente. Cada día estás más joven, no sé qué es lo que haces. Pues esta mañana lo que he hecho es quitarme un bigotillo que tenía ahí de hace 15 días y creo que me ha quitado un par de años o tres. Yo creo que sí, que es eso, es el bigotillo. Es verdad que el bigote hace a las personas mayores, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar, si te parece, del pleno en principio, por ejemplo, la contratación de la limpieza que fue votada por mayoría absoluta. Sí, pues es seguir con los pliegos, las contrataciones que tenemos para esta legislatura. Hay algunos servicios que se tienen que volver a prestar como se estaban prestando hasta ahora porque esto además incluye una carga importante de trabajadores y de trabajadoras que no puede ser asumida por el ayuntamiento de ninguna de las maneras. Sería imposible subrogarlos y al final pues es un pliego y un servicio que se estaba prestando bien que hasta ahora no teníamos absolutamente ninguna crítica del servicio que se estaba dando tanto en los colegios como en las dependencias municipales y lo que queremos es incluso mejorar el pliego. Y en este caso, pues bueno, cada grupo hizo sus aportaciones. Desde el Gobierno presentamos yo creo que un pliego bastante completo y bastante bueno y beneficioso para la ciudad de Puerto Llano en el que se aumentaba el número de horas, en el que se incluía y se especificaba también el tema de la discapacidad. Un punto que tenemos, siendo además mi compañera Natalia, la concejala de discapacidad, pone un especial énfasis en que se respete, en que Puerto Llano sea cada vez una ciudad más inclusiva y eso se tiene que demostrar todo, no solo eliminando barreras arquitectónicas sino haciendo a las personas o integrando o dando la facilidad para que las personas se puedan incluir en los pliegos de contratación y por lo tanto yo creo que hemos traído una mejora. Al final es una mejora que nos va a servir también de modelo Julián para contratos mucho más, no más importantes, porque todos son importantes pero sí uno que tiene mucho más peso como puede ser el de la limpieza viaria que también estamos trabajando en él o algunos contratos que tenemos todavía pendientes a lo largo de la legislatura. También se aprobó el complemento de productividad, 50.000 euros que irán a los funcionarios que han tenido exposición directa al COVID o a la COVID, como se dice ahora, y esto fue aprobado por todos los grupos salvo uno que se abstuvo. Bueno, en este caso es el complemento de productividad que se trae todos los años para los funcionarios municipales, pero venía una adhesión o una partida, se ampliaba, como has dicho tú, perfectamente de 50.000 euros para esos departamentos, esos trabajadores que estuvieron en contacto directo con el COVID. Yo enumeré, además volvimos a errores del pasado, aquella famosa moción o propuesta un poco descabellada que llevó el grupo Vox para darle una gratificación a la policía local exclusivamente, que al final, pues bueno, a nosotros como somos representantes de la ciudadanía también somos representantes de todos y todas las trabajadoras del ayuntamiento, por lo tanto nos parecía injusto que solo se quiera hacer un reconocimiento o una gratificación a una parte del ayuntamiento que no representa a la mayoría ni siquiera, entonces creemos que esto es lo justo, una gratificación de 50.000 euros en las que se verán beneficiadas aquellas personas que estuvieron en contacto directo con el COVID o con personas con el COVID. Pero ya era policía, estábamos hablando también de las trabajadoras de ayuda a domicilio, de parques y jardines, estábamos hablando también de servicios sociales, estábamos hablando en general de los trabajadores y trabajadoras del ayuntamiento. Y yo hice, sin pretender en ningún momento, y lo dejo bien claro, desmerecer a todos estos departamentos que estaba nombrando a los trabajadores del cementerio porque tuve una relación directa con ellos, porque trabajaron y fueron absolutamente profesionales, porque dejaron bien alto la imagen del ayuntamiento y porque sacaron un, yo creo que, no voy a poner en la historia de Puerto Llano, sino en la democracia, yo creo que jamás en el ayuntamiento ha habido una carga de trabajo tan grande como esa y tan complicada, no solo física, sino también psicológica, porque al final eran vecinos y vecinas de nuestra ciudad, en algunos casos conocidos o incluso familiares, los que fallecían y han sido, de verdad, quiero decirlo, yo creo que incluso se quedaría corto esta compensación económica, esta gratificación económica, porque el trabajo que han hecho durante la pandemia, sobre todo en los meses de marzo y abril, todo el año, porque de verdad estoy muy contento con el trabajo y con la comunicación que tenemos, porque yo creo que al final el trabajo sale adelante, si hay una buena relación y hay un contacto directo, pero los trabajadores del cementerio, la verdad, que les hice una especial mención porque los conozco de primera mano y porque han hecho un trabajo excelente. Pero todos, todos, no solo policía, todos son merecedores de que puedan recibir esta subvención, bueno, esta subvención, esta gratificación. Esta gratificación de 50.000 euros que se repartirá, imagino, según unos criterios que estarán establecidos. Una ordenanza importante es la ordenanza de convivencia, donde se prohíbe explícitamente el botellón, es decir, estará prohibido explícitamente el botellón y fue votado a favor por todos los partidos, todos los grupos, a excepción del grupo IBER. La verdad que el tema del grupo IBER no tenía ningún sentido. También votaron en contra de la ordenanza de medio ambiente, o sea, estuvieron con la de medio ambiente, no lo recuerdo, pero con unas ordenanzas, modificaciones de ordenanza o creación de, en este caso, como pueda ser la de participación ciudadana, tiene que salir con el apoyo unánime, porque lo hemos trabajado todos. Se han tenido su oportunidad para aportar y para quejarse en las reuniones que hemos tenido de lo que te puede gustar o de lo que no. Pero es que al final era defender, yo creo que se salían porque decían que estábamos aumentando las infracciones, que las infracciones hay que ponerlas en base al daño real que está generando en la ciudad. Y al final, Julián, no podemos estar beneficiando al infractor. Si tú y yo no hacemos una falta, pues no nos van a sancionar. Entonces, ¿qué más me da que sean 10 euros o 1.000 euros la sanción? Si yo no cometo la falta, no. Sí, ahí quizá, Jesús, lo que querían decir, digo yo, estoy interpretando, que quizá mejor regular que prohibir, ¿no? Porque el botellón va a ser difícil erradicarlo. No, 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 pero ellos no entraron en ningún momento en ninguna de los capítulos o en ninguno de los artículos que venía de este reglamento. En ningún momento se habló de eso. En realidad, lo que estamos haciendo con este reglamento de participación ciudadana es dando las herramientas para que la policía pueda actuar de alguna manera. Porque se sienten atados de pies y manos. Si no hay nada que marque una norma, pues no podemos hacer nosotros nuestro trabajo. En realidad, yo creo que también venía, y sobre todo lo dijo, lo defendió bien la concejala Ana Belén Mazarro, el trabajo que se ha llevado con la policía local para sacar adelante este reglamento, pues también es digno de mención. Porque al final lo que queremos es eso, tener las herramientas. Que luego hay que hacer modificaciones porque se ve que la norma no es efectiva o es demasiado restrictiva o se ha quedado corta, que también puede ser. Pues al final será el trabajo diario y las modificaciones lo que al fin y al cabo hagan de estos reglamentos o de las ordenanzas documentos mucho mejores para el seguimiento y el día a día de nuestra ciudad. Todos los meses, en cada pleno del Ayuntamiento de Puerto ya no siempre surge alguna polémica, ¿no? Y siempre del mismo sitio, ¿no? La polémica por los 750 euros de la luz del bar de una asociación, pues hizo consumir mucho tiempo, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que hay a quien le gusta no aportar, sino que parece que lo que le gusta es hacer publicidad de uno mismo y estar ahí dándose bombo y buscando escándalos por todos lados, cuando no los hay, cuando no los tiene, ¿por qué haber? Entonces, en este caso... La imagen que se ha llevado este bar y esta asociación de ese grupo va a ser muy negativa, ¿no? Porque vamos a negarse el único que se ha negado a esos 750 euros. Les da igual, Julián, porque al final incluso ponen de escudo al resto de bares o al resto de locales de Puerto Llano, entonces pues lo hacen con una idea clara, con un beneficio político que yo creo que es erróneo, porque al final estás incluso escurriendo el bulto en las responsabilidades que tú tomas incluso en la oposición, porque los grupos de la oposición también con sus decisiones también afectan o influyen en el devenir de la ciudad. Y en este caso, para que la ciudadanía lo sepa y sepa de qué estamos hablando, cuando en marzo nos sacudió la pandemia decidimos que todas las dependencias municipales iban a permanecer cerradas hasta nueva orden, porque no teníamos primero la capacidad de poder limpiar todas y cada una de las dependencias como merecen, ni de desinfectarlas. Pues decidimos que se iban a cerrar y provocando pues un agravio para la ciudadanía, no pueden utilizar esas instalaciones y en este caso hay un bar en la Asociación de Vecinos de Santa Ana, en Los Salesianos, que se ha visto perjudicado porque no ha podido abrir. No ha podido abrir porque está dentro de la Asociación de Vecinos y esa dependencia está cerrada. Ese bar tiene unas cámaras enchufadas a la red eléctrica y están generando un gasto que no pueden compensarlo con ningún ingreso, porque lleva cerrado desde el mes de marzo. ¿Qué ha pasado? Que se ha generado una factura de 750 euros y se hizo un expediente de modificación de crédito que nosotros jamás los hemos defendido, pero entendemos que este es un expediente legítimo. Es una circunstancia excepcional. Es excepcional debido al COVID. O sea, no estamos diciendo vamos a darle el dinero a un negocio porque le haya ido mal. No, es que nosotros con nuestra decisión y con el apoyo de todos los grupos de la oposición, incluido el que se negó luego aprobar este expediente de modificación de crédito, pues le estábamos negando el PAN a ese trabajador. Entonces, al final, pues oye, tienes que buscar una solución. Como al final también queremos encontrar o poner orden en la casa, lo que estamos trabajando, porque eso es lo que sí tenemos que hacer los políticos, trabajar para mejorar las cosas. Nos falta un reglamento de cesión que normalice la cesión de los espacios. Pues estamos trabajando en el equipo de gobierno en ese reglamento. Y al final, pues estos problemas que nos hemos encontrado, y que, bueno, pues si no hubiésemos tenido una pandemia y no se hubiesen dado, pues al final le podrás encontrar soluciones en caso de que se repitan en años venideros. Jesús Manchón, si le llaman socialcomunista, no se ofende. No, es verdad que me dijo... Es que hay gente que piensa que tú te ofendes por eso. No, no, no. Yo creo que incluso cuando hizo la intervención el portavoz de Ciudadanos, me dijo la respuesta del concejal comunista del gobierno socialcomunista. Pues que a mí me llame comunista, no sé si él lo ve como un insulto. Yo, de luego, lo veo como un halago. Yo soy el secretario provincial del Partido Comunista en Ciudad Real. Me siento muy orgulloso de militar en el Partido Comunista, porque creo que además es un partido que ha trabajado y ha peleado, primero contra la dictadura, cuando había un dictador. Ahora es muy fácil hablar del dictador, pero el Partido Comunista, las y los comunistas de este país, lucharon contra el dictador cuando el dictador estaba vivo. Y después ha sido un partido que ha puesto piedras fundamentales para que vivamos en la democracia que vivimos actualmente. Por lo tanto, que me hablen a mí del Partido Comunista es un halago y estoy orgulloso de pertenecer a un partido con la historia que además el año que viene vamos a cumplir 100 años. Seremos un partido centenario y es un partido que, aunque no se presenta en las elecciones, si está integrado en Izquierda Unida, tiene ministros y ministras en el gobierno de la nación que pertenece al Partido Comunista y es un partido que está muy vivo. Bueno, el Partido Comunista, si uno lee la historia, fue vital para que este país sea o pasase a ser una democracia, ¿no? Con lo cual, bueno, que cada uno saque sus propias conclusiones. No ofende a quien quiere, sino a quien puede. Jesús, hay una denuncia del Partido Popular acerca de los nichos. A ver, cuéntame cómo va eso. Sí, es verdad que al final te sorprendes un poco, Julián, de la oposición, el nivel de la oposición en esta legislatura. Yo también lo veo ahora desde el otro lado del espejo, pero me da la sensación que en la pasada legislatura había algo más de nivel. Había algo más de nivel y las cosas se preparaban más y sobre todo se documentaban más. El Partido Popular la semana pasada lanzó una acusación que decía que por un fallo administrativo habíamos perdido, creo que eran 113.000 euros de una subvención que venía a la Diputación para hacer obras porque lo habíamos destinado a la construcción de nichos y columbarios y esa subvención no se podía pagar ese tipo de obra. Pues el Partido Popular o miente a sabiendas que miente o lo que es peor, habla desde la ignorancia. Y no solo el Partido Popular de Puerto Llano, sino el Partido Popular en la Diputación, que también fue quien lanzó esa acusación. Esos 113.000 euros han servido para hacer distintas obras a lo largo y ancho de nuestra ciudad. Y es más, tengo aquí apuntado, Julián, las obras que se han llevado a cabo porque al final lo que queda en la ciudadanía es esa acusación. Y habrá gente que me escuche hoy a mí y vea que lo que dijo el Partido Popular es falso y habrá gente que no lo escuche, la explicación de Jesús Manchón o del equipo de gobierno, de algún miembro del equipo de gobierno y dé veracidad a esa acusación del Partido Popular. Con esos 113.000 euros se ha arreglado el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, que nos faltaba el famoso Salón de Actos, que ahora es el centro de estudios para adultos. Se ha hecho la parte de la fachada del Auditorio Municipal. Se han renovado redes de agua en la plaza y en la calle Almagro, que necesitaban imperiosamente un arreglo. Se han eliminado parterres y se ha asolado también parte de la plaza que se llama Plaza Puerto Llano. A la entrada más o menos del recinto ferial, pues todos esos parterres se van a eliminar y se van a asolar. Se ha hecho un nuevo callejero, se van a renovar todas las placas de las calles de Puerto Llano que lo necesitan. Se va a hacer también, o bueno, se ha adquirido material como pintura y material para el taller mecánico y, también muy importante, en la calle Cañerías necesitábamos hacer obras. Y, por último, en el mercado municipal se han adaptado los servicios. Lo que decía antes, el tener una concejala que pone especial hincapié en que se cumpla el tema de la accesibilidad para todas las personas, ha permitido que una obra que se iba a hacer de adaptación de los servicios del mercado municipal se incluya también la parte para personas ostomizadas, que son aquellas personas que tienen que llevar por una enfermedad o por, bueno, pues porque sus circunstancias vitales son así, una bolsa en la que tienen que hacer sus necesidades. Pues parece que, oye, esas personas también existen y hemos incluido ese aseo. O sea, con 113.000 euros se hacen muchas cosas porque necesitamos hacer muchas cosas. Y luego, las obras de los nichos y los columbarios que se tenían que hacer en nuestra ciudad lo estamos haciendo con recursos propios. Hemos tenido que apretarnos el cinturón y hemos trabajado desde el equipo de gobierno qué es lo que hacemos para sacar adelante necesidades de puerto llano. Y una de ellas era que no dejásemos o que no descuidásemos la construcción de los nichos y los columbarios en el cementerio, que además, como concejal responsable de cementerio, es que me siento especialmente molesto por esta acusación del Partido Popular que viene sin ninguna aportación, sin ningún documento que así lo diga, pero bueno, ahí lo soltamos. Bueno, después tendremos... Que, como dicen, difama que algo queda. Después tendremos a Manuel Jiménez del Partido Popular y se lo vamos a preguntar también. Sería bueno que se le pregunte. Pues, ¿alguna cosa más, don Jesús? No, Julián, yo creo que hemos dado un buen repaso al pleno y a los temas de actualidad. Y, como siempre, pues un placer estar aquí con vosotros y deseando que llegue la próxima. Pues, don Jesús Manchón, que es concejal de Vivienda, Sanidad, Consumo, Planes de Empleo y Formación, además de portavoz de Izquierda Unida. Muchísimas gracias. Que tengas un buen día. Igualmente.